¡Suscríbete al canal! Y a decirte que te busques otro mecánico Porque me voy del taller ¿Qué? Que renuncio No me dejes En banda gasolero Si mañana hay algo a cero Tengo que ir a trabajar No me dejes Solo compañero Y aunque nos falte el dinero Tengo un sueño que llevar Nube baja De febrero Que llueva fuerte Y el calor puede aflojar Pecho duro Compañero Va peleando cada esquina en la ciudad No me dejes En banda gasolero Si mañana hay algo a cero Tengo que ir a trabajar No me dejes Solo compañero Que renuncio No te entra Que no va más Que no puede ir más No, no, es que no Ponete en mi lugar Eso es lo que te pido ¿Cómo no me voy a poner en tu lugar Hijo Si yo soy tu padre? Claro que me pongo Pero no Que hace mucho Dejaste de ser mi padre No es así ¿Qué no es así? Pero no me trate como estúpido Ya sé que pasaron muchas cosas Ya sé que te casaste Que tuviste una hija Violetita Hermosa Divina Que vino Nico Que vino 20.000 cosas Lo que vos tenés que aceptar Y lo que vos no te das cuenta Disculpenme Roxy No, no mi amor Disculpame vos Yo no quiero interrumpir Pero escuché que estaban discutiendo Darío Yo sé que tenés Tenés algo de razón En lo que decís Pero Pensá en tu padre Por favor Yo te quiero pedir disculpas Porque Yo siento que no No estuve bien con vos De verdad Disculpame Todo está bien No se haga problema Roxy Yo me tengo que ir A hablar de mi mamá Que me dijo una cosa recién Que espero que no sea verdad Porque Este Después le cuento Chao Roxy Yo me voy también Así que No puedes escuchar ¿Qué quiere que te escuche? No, no, ni te ¿Qué? ¿Qué quiere que te escuche? Yo te quiero Con toda mi alma Que yo sé ¿Qué? Horacio dijo A ver ¿Qué dijo Horacio? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Que tenés razón Ahora me decís que tengo razón Ahora me decís que tengo razón No, no, ahora Siempre te digo ¿Cuándo? Si nunca me diste la razón a mí Sí ¿Cómo puede ser que yo me entere? Por Bambi Que mi tía está embarazada No lo sabía Ah, no Dejá de mentir, carajo Porque todo el mundo lo sabía Me entere la razón a mí me entere Me entere por Arielito Me entere por Javi Me entere por todo el mundo Que está embarazada Isabel ¿Y yo qué soy? ¿No soy la izquierda? Yo me voy viejo Es la mejor manera Yo me voy Me seguí al estadio ¿Querés que te dé una mano? No, Marina ¿No querés que te ayude? Te preparo No, no, de verdad ¿Vos qué querés? ¿Azúcar o dulcorante? Eh, azúcar No, no, no Mejor el dulcorante No, azúcar, azúcar Está bien Así no le damos cosar No sé la entrada Ahí tenés razón Te hicimos una cosa ¿En qué puedo ayudarte yo? No sé Yo ya no sé Quién me puede ayudar Felicidad Porque a mí esto de Isabel Me partió Me aleje Me partió Me partió en dos ¿Viste? En el fondo En el fondo Muy en el fondo Yo tenía esperanzas con Tucho ¿Viste? Dije por ahí el chico Pero esto de Isabel Ya está Ya está Las cartas están echadas ¿Viste? Está bien Pero viste Vos lo dijiste Por ahí el chico No sé Marina Lo que no está en una pareja Un chico no lo trae No No, no tenés razón Lo que pasa es que ahora No sé cómo tratarlo a Tucho ¿Qué sé yo? No sé Ser hostil O ser O hacer que no Como que no pasó nada No sé Por eso quería hablar con vos Como vos tenés una evidencia Y algo capaz que me podés Ayudar Sí Yo te quisiera ayudar Yo Aunque no lo creas Me imagino lo que es Estar en tu situación Porque soy una mujer ¿No? Pero Lo que pasa es que no sé bien Qué decirte Y por otro lado Yo soy amiga de Tucho Y si bien no soy amiga de Isabel Porque no soy amiga de Isabel Pero no me gustaría estar en el medio Y quedar en una situación tan comprometida ¿No? No, no, tenés razón Tenés razón Y no quiero que tengas problemas por mis culpas Es lo último que quiero No, no quiero Digo, no es problema Si vos querés hablar conmigo Y desahogarte Nos sentamos Charlamos todo lo que quieras Lo que yo no te voy a poder dar Es un consejo Claro, eso seguro Porque No, tenés razón Tenés razón Mira, no sé ni para qué vine No sé, estoy perdida Estoy, soy una molestia constante No, no Siempre decís el estimo Es que es la verdad Es la verdad Isabel Te agrade Isabel, te digo Ves que la tengo acá La tengo acá La tengo acá Está bien ¿No te querés quedar un rato acá? No, no, no Me voy porque yo quiero ir al médico Quiero respirar un poco A ver si me Me aireo el cerebro Bueno, Marina Gracias, Felipe Bueno, pero por todo lo demás De verdad Cualquier cosa que necesites Lo que no puedas Chao Suerte ¿Qué? Sí, Juan, ¿lo sabes? Y bueno Dejala Hablamos, ¿no? Por teléfono No sé No sé Dónde te voy a llamar ¿No? Eh ¿Lo de ese? ¿O el taller? Chao Darío Esperá Me da cinco minutos nada más Feli, qué pesada ¿Cómo querés que te lo diga? Es muy urgente Tenés que venirte ya para casa ¿Qué más querés que te diga? Es cuestión de vida o muerte Te esperamos Ya Vení, González Sentate ahí Ponete cómodo De ley que lo tengo todo acá Todas las pruebas De la infamia Toda ordenada por mí Es una vergüenza, mirá No se puede creer Y cuando pienso que escribió Toda esa porquería en esta casa Es lo que me da más integración Bueno, yo Habría sido tan ciega Dios mío No, mamá Sabes que sos necia Yo me alegro que eso te sirva Para darte cuenta de cabeza Sos muy necia Pero la menencia no Yo me dejé llevar por la compasión Por ese hombre Es un resentimiento noble Y después este, no sé Esto lo pidió Jorge Bueno, esperá Esperá Seguir diciendo Porque no vas a poder creerlo Ay, pero ¿cómo va a decir esto? Pero qué me contás Yo creo que nunca Yo te conozco Estás muy desamorada Todo el mundo está de acuerdo en eso Pero jamás contestarías esas cosas Que te voy a estar acá Pero seguí leyendo Vas a decir Cuando llegan las partes De las cosas conyugales Que cuentas Yo soy una mujer grande He vivido mucho Pero jamás creí que iba a leer Una cosa conyugales Pero ¿cómo puede escribir esto? ¿Pero cómo puede ser tan miserable Este hombre de escribir esto? Pero vos te lo cuentas Es una vergüenza mirar Y acá En esta casa En esta mesa He de morirse Mira que te lo cuentas de vos Sí, lo veo Lo veo Lo estoy viendo, mamá ¿Qué querés que te diga? No son verdad No sé si son verdad o no son verdad No es importante Si es verdad o no es verdad Es mentira Él no tiene derecho A escribir nada de esto Porque mirá Si yo abriera la boca Si yo hablara ¿Viste? No sé qué ¿Dónde está Jorge? Sí, ¿dónde está Jorge? Mirá la pregunta que me decís Acá no está No sé dónde está Hola, buenas tardes Hola 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 ¿Qué tal? Eh Estoy esperando porque ahora me van a atender Bueno Siéntense Sentate Sentate Sentate, Tucho Porque mirá que ahí espera Yo todavía me entré Hasta que entré y ya Ah, bueno ¿Viniste a atender? Voy a sentar Sí, vos también Eh, sí Gracias Ay, aprieta, pásame una ¿Hay una de autos? No Ah ¿Querés? No Son cinco minutos Nada más, negro Yo sé que no No te di muchas bolillas Pero no es porque no querías Sino que había muchos problemas Iza, Loli, Nico, el taller Y... Ya sé A mí me faltan cosas ¿Vos te acordás cuando Jugábamos a luchar nosotros? O cuando nos tratábamos a hablar más seguido O hacer esas picadas que vos hacías Siento que me faltan esas cosas Siento que... Que ya pasé una etapa Que me casé Que ya no podemos ir más a la plaza A que remontemos barrilete O a que juguemos juntos Yo sé que hay problemas Que la economía Yo sé que ese tipo que dice Que tiene las trompadas prohibidas Tiene un corazón así de grande Y yo extraño eso de mi papá Y yo, sos esa persona No sé si... Si me entendés lo que te digo Como no te voy a entender, negro Pero no sé qué decirte No, no No sé qué decirte Pero te entiendo No sé qué decirte Porque, porque... Qué sé yo No me habrán enseñado A decir las cosas Que siento, ¿viste? Si vos me las enseñaste a mí ¿Cómo no? Pero no, no, no No te digo Que eso es lo más importante Que tengo en la vida Y yo te lo tengo que decir Y... 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 Y que yo nunca Tuve un hijo de tu edad Yo soy nuevo también en esto Y tengo que aprender Que no nos enseñe a ser padres Y... Y... No sé qué te pasa ahora No, ya está ¿Qué te pasa? Que quiero que mi viejo me dé un abrazo No, ya está Qué gracia se le ocurrió a la larga Ahora vas a ver Ahora vas a ver Esperá que lo encuentre Decime Le, 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 le ahí Le desde aros Aros, aros llamativos Sí, hay tilos, ¿eh? Tilos Dale, lee, lee, lee Mala... Macumbera ¿Viste? No Macumbera Sí ¿Cuándo hice magia negra? Sí, mirá lo que hice ahí Mirá lo que hice ahí Que yo tenía cosas ¿Dónde? Yo tengo estas cosas ¿Qué? Que son estos de las... Que estás pinchando Mirá, mirá lo que dice ¿A dónde está la larga? ¿A dónde está? No, no, no Alcanzame estos brazos Porque yo lo quiero como prueba No sé dónde está Es lo que yo quiero saber Ay, mirálo Ay, mirálo No le tienen que poner Es bambi, ¿eh? ¿Sí? Vamos a ver ¡Vamos a ver! Esperá, espera, espera Déjenme a mí Te voy a decir Jorge Jorge, te estoy hablando Mirá, yo no sé en qué andás ¿Viste? Yo no sé Si te está fallando la medicación No sé Que si tenés un problema Con tu edad No sé, no sé Pero yo te voy a decir una cosa Yo sí sé Que de ninguna manera Yo voy a permitir Que esta porquería Siga circulando No, ¿estés? Pero Martín Explíquele Es ficción Es ficción Pani se llama Pani Roxy se llama Roxy Yo me llamo Feli ¿Qué es eso? Todo eso que escribiste de mí Que yo hago magia negra ¿Cuándo vos me viste a mí Pinchándote el muñequito? ¿En qué momento? Pero no Vamos, vamos Martín Explíquele Es la licencia No tengo nada que explicarle a nadie Martínez Olmos Ahí está Lo único que puedo pedir Es que junte sus cosas Si se va a destacar inmediatamente No quiero vivir bajo el mismo techo Ni una sola noche más Bajo el mismo techo Con un traidor De su galaña Muy bien ¡Fuera! ¡Fuera!